Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a explicar cómo conectar Python con una instancia en ejecución de Tor. Ambas tecnologías creo que no requieren una introducción demasiado extensa. En el caso de Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en el mundo de la ciberseguridad y en el caso de Tor es una red que te permite o que provee anonimato y privacidad a los usuarios que se quieran conectar a internet a través de esta red. Bien, pues ambas tecnologías llevan muchos años en funcionamiento, tienen una comunidad muy potente detrás y bueno, pues en esta ocasión la intención de este vídeo y del siguiente es de que podáis ver cómo integrar estas dos tecnologías, cómo controlar una instancia de Tor desde un script en Python o utilizar una instancia de Tor directamente desde vuestros propios programas, ¿de acuerdo? Lo primero que necesitamos es tener la instancia de Tor en ejecución. Tenemos tres alternativas. La primera de ellas, instalar Tor directamente en un sistema basado en Debian con un apt install Tor, con eso sería suficiente. Se queda el servicio activo en el sistema operativo y bueno, pues es una alternativa muy sencilla. La otra consiste en descargar la última versión de Tor, el paquete como tal, el código fuente, quiero decir, descomprimir, compilar y posteriormente ejecutar el binario Tor. Y la última consiste en descargar el Tor Browser. El Tor Browser es un navegador basado en Firefox que cuando lo levantas también se encarga de arrancar de forma automática la instancia de Tor, así que es otra alternativa perfectamente válida. En este caso ya tengo el Tor Browser descargado, así que basta simplemente con levantarlo. Haces un punto start Tor Browser y bueno, pues aquí cuando pone estableciendo la conexión significa que está arrancando la instancia de Tor. Importante, la instancia de Tor en el caso de Tor Browser se levanta por defecto en el puerto 9150. Es un proxy SOX que se utiliza por parte del Tor Browser o cualquier otro programa para conectarse a la red de Tor. Podemos comprobar que efectivamente se encuentra levantado haciendo una conexión, una petición TCP estándar con NETCAD. Vemos que efectivamente el puerto se encuentra levantado y ahora podemos empezar a utilizar esta instancia de Tor desde nuestros programas en Python. Voy a levantar el intérprete de Python 3 y la primera alternativa que tenemos, probablemente la más sencilla de todas, consiste en crear un cliente HTTP que utilice este proxy SOX. La alternativa más sencilla en el mundo de Python es la librería Request. Se trata de una librería muy extendida en el mundo de Python y que te permite crear clientes HTTP de una forma fácil y rápida. Lo primero es importar el módulo y luego, pues en este caso concreto, la versión no es precisamente la última, pero nos va a valer. Puedes instalar esta librería simplemente con el comando pip install request, con eso será suficiente. Además de esto, necesito indicar, ahora el siguiente paso es indicar un diccionario con los servidores proxy. En este caso, necesito indicar el servicio y el servidor proxy que se va a utilizar para enrutar las peticiones o para proveer este servicio. Entonces, le digo, para peticiones por HTTP, el proxy o los proxys que puedo utilizar se definen aquí. Le voy a poner SOX 5H localhost puerto 9150. Le estoy diciendo, todas las peticiones HTTP van a pasar por medio de este proxy. Y HTTPS, pues en realidad lo mismo, ¿no? De hecho, voy a copiar y pegar. Para HTTPS, la misma historia. Perfecto. Ahora, el siguiente paso es muy básico también. Simplemente invoco, en este caso hago una petición del tipo GET, HTTP GET, al sitio que quiera, ¿no? Esto, up to you, lo que quieras poner. En este caso va a poner HTTPS de hackerway.es, por ejemplo. Y tengo que indicar también, en este punto es importante indicar la propiedad, el parámetro, proxys. Y poner el diccionario que hemos creado anteriormente. Esto le está diciendo a request, oye, utiliza este listado de proxys para realizar las peticiones HTTP. No van a ser directas a este sitio en internet. Van a pasar primero por alguno de estos proxys, ¿no? El que definas. En este caso, el servicio va por HTTPS, así que utilizará este proxys. Aquí, rápidamente, en este caso ha sido rápido, hemos tenido suerte, en otras ocasiones puede que tarde más. Pero bueno, en todo caso, la petición ha llegado al destino, a hackerway.es, y ha pasado por medio de la red de Tor. ¿De acuerdo? Gracias a la especificación de este proxy, de esta propiedad. Podemos ver el status code. Me devuelve un 200, indicando que, bueno, que esto ha ido bien. Ahora, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es que cuando haces peticiones con esta librería, con request, bueno, pues el user agent, digamos que viaja con un valor por defecto, que indica claramente que estamos utilizando request. Esto, pues evidentemente no es una buena práctica, ¿no? Si queremos ocultar o que la petición parezca lo más legítima posible, lo más real posible, que no parezca por parte de un boot, lo recomendable es utilizar un módulo. Esto se encontrará disponible también para Python. El fake user agent. Fake user agent. Import. User agent. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, pues importó la clase user agent. Y ahora, fijaros, es lo mismo que hemos visto antes, pero ahora voy a indicar cabeceras. También se trata de un diccionario. Le voy a poner en este caso la cabecera user agent. Dos puntos. Creo un objeto user agent. Punto random. Y esto puede fallar, ¿ok? En este caso no ha fallado, pero en ocasiones, la primera vez que lo ejecutas a veces falla. Te da una excepción, pero vamos, es un problema que tiene el fake user agent. Si os fijáis, el diccionario headers que he puesto aquí, me está diciendo, vamos, ha generado de forma aleatoria un user agent. Si vuelvo a ejecutar esto, ahora me pone otro valor. Esto, bueno, pues en apariencia parece que se está ejecutando desde un Chrome con esta versión o desde un Safari con esta otra versión. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que es algo que puede resultar interesante a la hora de hacer las peticiones. Luego, lo mismo de antes. Hacemos la petición y ponemos headers, headers. En este caso, la petición llega a su destino, adhackerway.es, pero el servicio, lo que va a recibir en headers, es otra cosa completamente distinta al valor por defecto que tiene request. En este caso, pues el usuario va a ver en el user agent, pues algo que parece un navegador legítimo. Esto por un lado. Esta es una alternativa que tenemos a nuestra disposición. Otra cosa que solemos hacer para trabajar entre Python y Tor es conectarnos a la instancia de Tor y controlarla o incluso levantarla de forma programática. Como decía antes, necesito que la instancia esté levantada y, bueno, pues por ejemplo, en un servidor no voy a tener disponible el Tor Browser. En un servidor en donde no tengo X11, en donde no tengo una interfaz gráfica. Tendré que levantar la instancia de forma manual o lo tendré que hacer por medio de un servicio sin el navegador. Entonces, en este sentido, tenemos otra librería llamada Stem. Aquí tengo un programa, que es este. Stem es una librería que te permite, entre otras cosas, puede hacer varias cosas, ¿no? Puede conectarse a una instancia de Tor en ejecución y controlarla por medio del control port o podemos levantar una instancia de Tor de forma programática y con una configuración dada. Fijaros que es muy sencillo. Aquí importamos Stem, ¿de acuerdo? Concretamente el proces. Y luego, por aquí, le decimos un diccionario con las propiedades típicas que tiene el TorRC, el fichero de configuración de Tor. En este caso le digo el control port va a ser este y el socks port va a ser, en este caso, el 5000. Recordad, el puerto por defecto en el Tor Browser es el 9150. Aquí lo cambio por el 5000. Luego le digo launch Tor with config. Simplemente le estoy diciendo, mira, ejecuta Tor con esta configuración. Y además, el binario de Tor se encuentra ubicado en esta ruta. Aquí le tengo que decir exactamente dónde se encuentra Tor, dónde se encuentra el binario. Si lo has instalado con apt install, apt install Tor, pues tienes que buscar la ruta donde se ha quedado ese binario en tu sistema e indicarla aquí. Y luego, este parámetro de la función launch with Tor with config, el init msg handler, es simplemente una función que se va a estar invocando de forma continua cada vez que la instancia de Tor genere una traza. Entonces, bueno, es básicamente para los locks. Le das un rato, le das un tiempo, antes de seguir con las siguientes instrucciones. En este caso, mandamos el proceso a dormir 15 segundos. Tiempo suficiente para que la instancia de Tor arranque. Y luego preguntamos si el PID es superior a cero. Si ese es el caso, pues indica que la instancia se ha levantado correctamente. Entonces, es un programa en realidad muy sencillo y lo podemos ver aquí. Lo voy a ejecutar simplemente Python 3 Stentor. Fijaros que aquí él empieza a levantar la instancia de Tor y como veréis a continuación, la levanta en el puerto, en este caso en el puerto 5000, que es la configuración que le hemos dado. Aquí me dice podstraped 100%. Vamos que ha levantado correctamente. La instancia ya está activa. Y bueno, pues el programa estará esperando ahora mismo 15 segundos. Cuando se cumpla ese tiempo, pues entra por aquí y voy a decir efectivamente TorProcessPID levantado. Ahora ya tengo la instancia de Tor activa y la puedo ejecutar. Lo puedo comprobar precisamente con Netcat. Aquí veo que el puerto 5000 está abierto precisamente porque Stentor.py ha levantado esta instancia. Entonces, es otra alternativa que tengo disponible. Aquí podría, en mi script, primero levantar la instancia de Tor y posteriormente llegar y ejecutar peticiones HTTP sin necesidad de levantar el Tor Browser. Esto me permite automatizar ciertas rutinas. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo para este vídeo. En el siguiente vamos a explorar algunas otras posibilidades que tenemos para interactuar entre Python y Tor. Vamos a ver librerías como Selenium y Mechanize. Vais a ver cómo utilizar este tipo de componentes, este tipo de librerías tan conocidas y tan extendidas en el mundo de Python para poder realizar peticiones HTTP de forma anónima por medio de Tor. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, dadle a like, suscribiros, compartir, poner un comentario. Ese tipo de cosas yo siempre las valoro. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es todo. Muchas gracias. Un saludo y happy hack. Un saludo y happy hack.